El fiscal general del estado se ha referido a este caso. El fiscal general afirmó que existen suficientes elementos que se indican a Ángel Aparaya con la muerte del ex viceministro de gobierno, Rodolfo Illanes. Aparaya se encuentra en la población de Biloco. Uno de los responsables, de acuerdo a la investigación, a los elementos colectados, a los testimonios, a las declaraciones de personas que han estado en el lugar, tenemos varios elementos. Según indicó el fiscal general, la policía debe hacer efectiva la orden de apremio y conducir al cooperativista hasta La Paz para que declare por la muerte de Illanes. La exautoridad murió en la localidad de Panduro el pasado 25 de agosto. Desde el Ministerio Público lo que nosotros sí podemos garantizar es que no va a haber ningún tipo de presión, de tortura física ni psicológica. Nosotros siempre hemos velado porque se respetan y se resguarden los derechos de las personas. El defensor del pueblo y el ministro de gobierno declararán la próxima semana en el marco de esta misma investigación, según informó el fiscal general.